Música Unidos somos más fuertes Unidos podemos más Gente que no se detiene Rebasamos momentos duros Ahora vamos por más Vamos, vamos para adelante Enfrentando la adversidad Enfrentando la adversidad Unidos podemos más Mi nombre es Margarita de León Solano Tengo tres niños, vivo aquí Cuando vino el ciclo con Fiona Fíjate que el zinc se estaba levantando Entonces yo agarré mi niño y salí Ahora me están preparando la casa, el gobierno y el alcalde Estaremos trabajando unidos Hasta convertir a Higüey En la ciudad que siempre hemos deseado Y que todos nos merecemos Que todos nos merecemos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un placer inicio Y también es un placer inmenso para mí Poder estar aquí en este día Importantísimo para todos nosotros Hoy nos acompaña un entrevistado A quien hemos visto desarrollarse En el transcurso del tiempo Los hemos visto crecer A través de los medios de comunicación Pero ahora es el que tiene en sus manos Hacer crecer a muchos A través de los programas que representa Estoy hablando De una persona que es político Que es director de películas Que es actor Que es artista Pero en esta oportunidad Ocupa la dirección del PROPEC Estoy hablando de Roberto Ángel Salcedo Robertico ¡Bienvenido a la Alta Gracia! Un gusto para mí estar aquí Y poder conversar con ustedes Sobre lo que estamos desarrollando Desde la dirección general De proyectos estratégicos y especiales De la presidencia Excelente Muchísimas gracias Primero ¿Qué es el PROPEC? Bueno Es una pregunta que me hacen De manera reiterada Yo le decía al presidente Usted me ha puesto En una situación complicada Porque tengo que explicar Lo que hacemos Cualquier otra institución Bueno No necesita de tanta presentación Si usted le habla Del Ministerio de Industria y Comercio Usted sabe que hace O el del interior El de deporte El de cultura Pero aquí tenemos un poco que explicar Que se hace desde el PROPEC En efecto Es una unidad operativa De la presidencia de la república Atiende a iniciativas presidenciales En materia de acción social El presidente Ha estado Muy enfocado Desde la llegada A su gobierno El mismo 16 de agosto de 2020 De tener un acompañamiento Mucho más sistemático Y riguroso A las familias vulnerables Partiendo del hecho De que se llegó En medio de una pandemia Que había comprometido La salud Y sobre todo La economía De los más vulnerables del país A veces pensamos en la pandemia Y creemos que fue hace mucho tiempo Que pasó Y en efecto Ocurrió en este periodo de gobierno De modo que Hemos desarrollado Desde el PROPEC Una mirada abierta Como proyectos especiales Y estratégicos Buscando a través de la acción De la presidencia de la república Impactar en familias vulnerables Contribuir a que Exista una mitigación En los valores De pobreza Y pobreza extrema En el país De que podamos seguir Acompañando también A los jóvenes En un proceso formativo De capacitación Que es muy importante Creo que nosotros Hemos estado Con estas jornadas De inclusión social Abordando Varios niveles Hay una atención De carácter urgente Que puede tener alguien Un adulto mayor Procurando una medicina O una cesta alimenticia Eso evidentemente No puede esperar Eso tiene un carácter inmediato Un carácter urgente Pero también Nos estamos enfocando En los elementos Que son importantes Para nosotros Como la capacitación De ahí el PROPEP Ha logrado alianzas importantes Por ejemplo Con el ITLA Instituto Tecnológico De las Américas Procurando que jóvenes Puedan capacitarse En todo el territorio nacional Las escuelas vocacionales De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Han desarrollado también Una labor extraordinaria Junto a nosotros Las escuelas vocacionales Existen en la República Dominicana Desde el año 1966 Pero en estos años Del gobierno El presidente Abinader Hemos logrado Un nivel de expansión importante El pasado ciclo De estudiantes Donde tuve la oportunidad De asistir A esa apertura Recibió más de 3.700 estudiantes De todo el territorio nacional Lo propio hacemos Con Infotep Por tanto Una de las formas Más significativas Y ya probadas Es usted poder Darle las herramientas Necesarias A los estudiantes A los jóvenes Para que puedan romper El círculo de la pobreza Capacitándose Y podernos insertar En el mercado laboral Y contribuyendo Al desarrollo social Y económico De su provincia De su municipio Del país Muchachos Interesante Poder agradecer En este momento A la gente de Impacto Vial Que nos ha sido parte De su horario En este programa Y estamos agradecidos Enteramente Don Roberto Importante Escuchar La explicación De lo que es el Propec ¿Cuáles son Las líneas estratégicas Que están utilizando Para alcanzar La finalización De los proyectos Mire Lo primero Es que hacemos Un levantamiento Por áreas Nosotros logramos Como son proyectos Estratégicos Y son especiales El abanico Es un poco Amplio Desde Colaborar Con el Ministerio De Defensa En la construcción De oficinas móviles Para reforzar La seguridad nacional En la frontera Eso es un proyecto Estratégico De la Presidencia De la República Y utiliza Su brazo operativo Que es el Propec Hablamos por ejemplo De proyectos Con vocación educativa Nosotros Desde el origen De esta institución Contenido en el decreto 546-12 Recordarán El Quisquey Aprende Contigo Y todo lo demás Los proyectos Que ha tenido El Propec Históricamente Han estado vinculados También con el tema Educativo Ahora nos proponemos Una reformulación De ese decreto presidencial Para hacer un traslado Ya de manera formal Al Miner De El Quisquey Aprende Contigo Y nosotros En esta nueva administración Iniciar un nuevo programa Que lo haríamos En una triangulación Con el Ministerio De Educación Y el INAVIE Tenemos programas De impacto urbanístico Sociales Municipales Luego de este encuentro Con ustedes Aquí en los medios Vamos a sostener Una reunión Con las autoridades De la provincia Su gobernadora Y los alcaldes Porque hay una serie De acciones Que desarrolla el Propec Que tienen una vocación Municipal En nuestra institución Desarrollamos una dirección Que es la dirección Dominicana cultural Y creativa Ahí nosotros Hemos estado abordando Con un programa Llamado El Paseo de los Colores Una transformación Urbanística En muchas zonas del país Cuando usted piensa En una zona Arrabalizada Lo que llega a su mente Es una zona gris Una zona Probablemente llena de basura Una zona Que ha estado Confinada Para Para no el uso Público Ni el uso familiar Por lo tanto Cuando nosotros llegamos Y hacemos un remozamiento Y una transformación Con presencia de arte público Podamos Poner adoquines Y transformar Urbanísticamente Estamos Devolviendo un área Que puede ser utilizada Por la familia Defendemos el espacio público En coordinación Con los ayuntamientos Y por tanto También contribuimos A un clima de seguridad En esos municipios Donde tendremos intervención También En el marco De esos programas Nos proponemos ahora Final del mes de julio Iniciar formalmente Las acciones En la calle 42 De Capotillo En el Distrito Nacional Será una intervención Bastante representativa Porque Habremos de impactar Las 16 cuadras Que componen La calle 42 Hemos hecho Un levantamiento De 141 Casas y negocios Alrededor de esas 16 cuadras Y entonces Aparte de remozarlas Vamos a construir En arte público Toda la historia Del género urbano Que se generó ahí Que se generó en la zona Y que es un atractivo También para el que Visita la zona Nosotros nos proponemos Evidentemente Con el tema del cableado Tener un diseño Mucho más atractivo De mucho más orden El 80% del cableado En la zona Lo tienen las Las prestadoras de servicio Hemos estado Harmonizando con ellos El Indotel Ha estado colaborando De manera sistemática Con nosotros En ese levantamiento Y ya en las próximas semanas De manera formal Comenzaremos a desarrollar Ese programa Ese programa De intervención Tenemos también El desarrollo De centros De innovación cultural La 42 En Capotillo Y otros puntos Comenzarán a recibir La intervención Del PROPEP En estas acciones Nosotros queremos No solamente Rescatar La calle 42 No solamente Un tema cosmético Un tema urbano Sino también Sembrar Un centro de innovación Cultural Para los jóvenes De la zona Que podamos Enseñarle Todas las manifestaciones Artísticas Pero que podamos Combinar la tecnología Que es muy importante En este tiempo Entonces no solamente Cambiándole la cara A la 42 Sino sembrando Para que ellos Puedan formarse Los jóvenes Encuentren oportunidades Con estudios de grabación Estudios para podcast Y que nosotros Podamos vincular La cultura Con la tecnología Para adaptarnos Evidentemente A la realidad Del siglo XXI También tenemos El desarrollo De viviendas De planes Que son centros Habitacionales Comunitarios Que estamos desarrollando En distintos puntos Del país Estamos concluyendo Que heredamos Un proyecto En San Cristóbal Hay uno nuevo Ya desarrollado Por nosotros Otro en Barahona Otro en Montecristi Estamos muy próximos A iniciar uno En el Ceibo En Agua En San Pedro De Macorís Estamos también En los próximos ¿No estará incluida La Alta Gracia? Debemos incluirlo Eso lo vamos a hablar En la reunión ahora Que hay que ponerlo Para el presupuesto De 2024 Tenemos también Se hizo un levantamiento En el PROPEP Sobre las 5 provincias Más pobres del país Hay un problema Reiterado En esas provincias Y es que no hay Acceso a los servicios Del gobierno Nosotros nos proponemos Iniciando En Bánica En Elías Piña Ya en las próximas semanas Ya los procesos Se han Gracias a Dios Se han llevado bien Se han agotado Y ya podremos comenzar En los próximos días Con la construcción De una plaza comunitaria ¿Qué tendrá esa plaza comunitaria En Bánica En Elías Piña? Es un pequeño mall Que vamos a hacer ahí Para tener Todos los servicios Del gobierno Concentrados en esa zona Que cuando la gente vaya Encuentre la policía nacional La junta central electoral El banco de reservas Promesecal La oficina de las EDES Que corresponda Podamos desarrollar Desde ahí Las ventas móviles De Inespre Los comedores económicos Que estén En fin Cuando la gente vaya A buscar un servicio Del gobierno Lo pueda tener De manera concentrada Y no tenga que desplazarse Kilómetros y kilómetros Para conseguir un servicio Entonces esas plazas comunitarias Habremos de construirla En Elías Piña Monte Plata El Ceibo Bauruco E Independencia Con fondos propios del PROPEP Si, si claro Con fondos del gobierno Evidentemente Porque ahí tendremos Sucursales del gobierno Y lo que queremos es Acondicionarlo En un ambiente Que sea confortable Para la gente Y que llegando A un solo lugar Puede encontrar Todos los servicios Que requiere Es acercando El gobierno A la gente Por eso nuestro lema De cerca de ti Es nosotros procurar Que la gente No tenga que trasladarse Para buscar un servicio Sino llevárselo A la comodidad De una cercanía Cerca de su De su ambiente Laboral O donde vive Donde reside Entonces yo creo Que ese es un elemento Importante Trascendente también Para esas provincias Que históricamente Han estado marginadas En el país Bueno Dentro de todos los proyectos Que ustedes tienen Hay uno que es Muy interesante En estos tiempos Sobre todo el que tiene Que ver con la energía Limpia Y los paneles solares Que están haciendo ustedes ¿Qué relaciona? Mire Nuestros proyectos de vivienda Contemplan eso Contemplan la utilización De materiales Que son amigables Al medio ambiente El tema de la energía El tema de la energía Limpia Para nosotros También es un elemento Fundamental Yo quiero adelantarme Aquí Porque el proyecto Que habremos de presentar De manera formal Que es una triangulación Del MINER El INAVIE Como Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil Y el PROPEP Procura dotar A las escuelas De todos esos elementos Y que podamos constituir Escuelas verdes De la República Dominicana Que el tema Pueda ser abordado De manera sistemática En las escuelas Del país Que podamos hacer Conciencia Sobre el tema De clasificación Pero que tengamos Paneles solares En las escuelas Que los baños Que tengan agua Pero que sean también Amigables al medio ambiente Entonces En esa dinámica Huertos escolares Desarrollar Muralidad Alrededor del tema Medioambiental Eso nos va a permitir También impactar En la comunidad educativa En la comunidad De profesores De padres De familia Entonces nosotros Procuramos En los próximos meses Ya de cara Al nuevo año escolar Iniciar con los pilotos De intervención Que habrán de transformar También Y lo más importante Llevar la discusión Del tema A las escuelas Del país Yo creo que debemos Crear conciencia También De cómo debemos Comportarnos Con el medio ambiente Cómo debemos actuar Cada uno como ciudadano Cómo nosotros Contribuimos A una mejora Del medio ambiente Y esa discusión Y ese abordaje Del tema A nivel de las escuelas Del país Yo creo que será Trascendente Será importante Entonces Todo lo que nosotros Hacemos en términos De inversión Y en términos De transformación Contempla siempre Los elementos Medioambientales Desde los materiales Hasta la concepción Para que con nuestro Granito de arena Podamos contribuir A esa nueva realidad Que nosotros tenemos Y que el presidente Ha sido muy enfático Con que su gobierno Seguirá trabajando Para proteger El medio ambiente En ese mismo orden En esos pilotos ¿Por dónde iniciarán? ¿Por qué parte Bueno En el caso En el caso De educación Lo iniciaríamos En el Gran Santo Domingo En los planteles Están descendidas Serán los referentes Que vamos a tener Y vamos a irlo abriendo A distintas regiones Y provincias del país Señora Es Robertico Que esté en Higüey Sí El demás Roberto Él está en Higüey Ahora en una faceta nueva Como director De los programas especiales Estratégicos De la presidencia Yo quiero destacar La presencia En este estudio De la honorable gobernadora La licenciada Martina Pepín Santana Una gran anfitriona Una gran anfitriona También la acompaña Robertito El alcalde Del municipio Higüey Doctor Un amigo De muchos años Felicidades A todos los equipos De la gobernación De la alcaldía Y del prospecto Aquí hay una amplia comisión O está el diputado El diputado amigo Pireo Solimán Presidente Del partido revolucionario Moderno Así que Importante Están las autoridades Junto a un Ando con los jefes Anda con los jefes El jefe anda con los jefes No, no, jefe No, por favor Iván Guilamo Está por acá presente Mi amigo Eder Ávila De Planeamiento Urbano Presente en este estudio Agradecer a cada uno de ustedes Hay un programa Que inició Con Neney Cabrera Cuando era director Del PROPE Y es La transformación De los vertederos Va a continuar Robertito Con este plan No Antes de nosotros Llegar Al PROPE Se había establecido La intención De que esto Se separara De el PROPE Desde el mes de febrero Existe un decreto presidencial Es el decreto 28-23 Que ordena al PROPE La transferencia De equipos Y de recursos A una nueva unidad ejecutora Llamada ECO5RD ECO5RD Está en formación En este momento Porque el MAP Tiene que completar Una serie de procedimientos Para habilitar La unidad financiera Por tanto Nosotros estamos En la fase ya De cierre De esa transferencia Que tenemos que hacer Tanto de recursos Como de equipos Por tanto Creo que En las próximas semanas Ya ECO5RD Estará en funcionamiento Y dará Respuesta En materia de vertederos Y en materia De De todo ese tema De residuos sólidos Evidentemente En coordinación Con el FIDEICOMISO El presidente tuvo Una presentación esta semana Y el Ministerio De Medio Ambiente Importante Hablar un poquito Sobre los esfuerzos Que ha estado haciendo El gobierno Con relación al tema De educación ¿En qué consiste El programa de educación Del PROPEC? Educando El programa educando Bueno Ahí lo que Como le explicaba Nosotros vamos a Generar una modificación Está en esa fase Estamos en un trabajo En coordinación Con la consultoría jurídica Del Poder Ejecutivo Esperamos las revisiones Finales del presidente De la república Para que podamos Modificar El decreto 546 Quidón 12 Que desarrolló Y creó Quisquey Aprende Contigo Y todo el tema De la alfabetización Estamos en una fase En efecto Para poder lograr La transferencia De ese programa Al Miner Que lo ha solicitado Y la conformación De un nuevo programa Se requiere El aval Del decreto presidencial Y la modificación De lo que originalmente Ocurrió Con ese decreto En efecto Como bien le decía Es un decreto Que va a procurar El lanzamiento De un nuevo programa Y una triangulación Entre el Miner Y Navía Y nosotros Y es precisamente Llevar a las escuelas Todo el tema Medioambiental Es una transformación Que tendríamos A nivel de las escuelas Públicas del país Y en un abordaje Integral del tema En todas las áreas Desde la clasificación De desechos sólidos Hasta la colocación De paneles solares Tener charlas Y conferencias Alrededor del tema Poder establecer Muralidad Alrededor del tema Vamos a generar También una normativa De arbolado Alrededor de los centros Y dentro de los centros Porque se ha establecido Que muchos de esos árboles Le provocan alergia A los estudiantes Entonces nosotros Tenemos también Que establecer Una normativa Para que todo lo que Este alrededor De los centros Obedezca A un plan estratégico Y a un desarrollo Integral De parte de este programa Yo creo que Incluir Dentro del currículum Del Miner Todos estos temas Y que podamos Ya debatirlo De manera sistemática En las escuelas Públicas del país Habrá de contribuir De manera muy significativa A sensibilizarnos Aún más Con el tema Medioambiental Que es un tema Preponderante No solamente En la República Dominicana Sino a escala global Un tema también Preponderante Es la exclusión social Y la pobreza En este país ¿Cómo determinan Ustedes La cantidad De personas Que tenemos En esas condiciones Y cuáles son Las estrategias Que están desarrollando Desde el PROPEP Para paliar Un poco La situación Mire Desde el Ministerio De Economía Y Planificación Se mantiene Un monitoreo riguroso A todas esas estadísticas Desde el punto de vista Del PROPEP Que llegamos En una labor operativa Lo que buscamos Con jornadas Como la de hoy Es articular A más de 15 instituciones Gubernamentales Alrededor del propósito De descender Coordinadas En los territorios Eso nos permite Una visual Mucho más amplia Y un nivel de impacto Mucho más significativo Desde los más pequeños De la casa Con el INAIP Que tienen una serie De programas Alrededor de la primera infancia De 0 a 5 años Nosotros tenemos Una serie de programas Que impactan Hasta los adultos mayores Con el Consejo Nacional Para la persona envejeciente Entonces Desde ahí Los jóvenes pre-universitarios Las mujeres embarazadas A través de Dominicana Crece Contigo Hay una visual Amplia De parte de estos programas Porque a las embarazadas No solamente Se les entrega Una canastilla O una vitamina Sino también Hay orientaciones A través de charlas Sobre Esa etapa tan especial Que tienen en sus vidas Los jóvenes pre-universitarios Como ya bien dije Con el ITLA Con el Infotep Con las escuelas vocacionales Todo eso tiene vigencia Y tiene presencia En las jornadas De inclusión social También Los ministerios Salud pública Con vacunación El ministerio de trabajo Tiene En los actuales momentos Un programa Llamado República Dominicana Trabaja Donde se le busca espacio Por ejemplo Hoy están aquí En Higüey Con nosotros Se le busca espacio No solamente En el gobierno Sino en el mercado Laboral privado En empresas privadas El ministerio de trabajo Tiene una alianza estratégica Y entonces se establecen En esos puestos de trabajo Que hay disponibles Entonces hay una labor De parte del ministerio Que es muy efectiva Lo propio No tenemos compromis Estamos estimulando La formalización De los emprendedores De Higüey Y de la República Dominicana Y todo eso Queda contenido Dentro de una misma Jornada de inclusión social Por eso digo Que hemos desarrollado Un esquema De impacto Altísimo En todo el territorio Nacional Para que tengan una idea El pasado año Se desarrollaron 55 jornadas En todo el país En lo que va Este 2023 La jornada de hoy Fue la número 76 Y hemos impactado A más de 235 mil personas En todo el territorio Nacional ¿Cuál es la idea? Evidentemente Hay programas Que los desarrolla Directamente el PROPEP Y hay otros programas Que son dirigidos Por otras instituciones Llevamos un control Riguroso De todos aquellos Que acuden A las jornadas Y que reciben Los servicios Probablemente usted va Y lo que usted quiere Es tener encuentros Con la gente De PROMIPIME Pues PROMIPIME Hace sus propios Levantamientos Y de manera regular PROMIPIME Y nosotros Tenemos un intercambio De información Nosotros debemos Determinar en cada una De las jornadas De inclusión social Que ha hecho PROMIPIME O que ha hecho Súperate O que ha hecho El gabinete de política social Que ahora tiene unos centros Odontológicos móviles Está el servicio Nacional de salud Tenemos a SENASA En fin Son más de 15 instituciones Gubernamentales Que contribuyen A que el impacto Sea mucho más significativo Y nos permite Abarcar también A un blanco de público Mayor En materia De pobreza Y pobreza extrema Ese acompañamiento Es muy importante Y un programa Que es muy significativo Que es el de la Declaración tardía Es un programa Que hemos desarrollado En coordinación Con la Junta Central Electoral Donde en este tiempo De gobierno El presidente Abinader Más de 6.000 dominicanos Han tenido Y han logrado Tener una documentación Que antes no tenían No existían Para la sociedad dominicana Y hemos podido Incorporar A más de 6.000 dominicanos Nosotros Hacemos un levantamiento De los casos Y la Junta Central Electoral Entonces se encarga De darle seguimiento Y ver La viabilidad Y la factibilidad En cada uno De esos procesos Entonces es un programa De una altísima Sensibilidad humana Y para nosotros Mantenerlo Y fortalecerlo Es prioritario Agradecer a la dirección De TVI Güey Y agradezco también Al programa Impacto Vial Por cedernos Su espacio Estamos conversando Con Roberto Ángel Salcedo El actor El demás Roberto Un acuerdo Que se dio Entre el INTRAN Y el PROPEP Por el tema vial En República Dominicana Que es un cáncer Claro ¿Qué están haciendo? Bueno Dentro de la dinámica De las jornadas De inclusión social No lo mencioné El INTRAN Hicimos ese acuerdo Interinstitucional Para que en cada una De las jornadas Se puedan Desarrollar Charlas Sobre educación vial Entonces Como vamos a centro Escolares Nosotros aprovechamos Como no se suspende La docencia Si vamos entre lunes Y viernes Nosotros procuramos Generar Ese intercambio De información Con los estudiantes Que puedan recibir Las charlas Sobre educación vial Que puedan crear Conciencia Desde temprana edad Lo propio lo hacemos Con la dirección Nacional de control De drogas Que ha estado dando Una charla Sobre el microtráfico Y la afectación Que genera el organismo El consumo de drogas Y demás Creando conciencia Desde temprana edad Sobre este flagelo De las drogas En fin Nosotros por eso Nos abocamos Y eso es dentro Del marco De un programa Llamado Inclusión juvenil Que nosotros Estimulamos Desde el PROPEP Y que entonces En alianza estratégica Como otras instituciones Gubernamentales Tratamos de llevarlo Al seno De las jornadas De inclusión social Importante Tocar el tema Político En este sentido Venimos de un proceso De preselección Donde se ha dicho Cómo será la selección De los candidatos Las reservas Que se han hecho En el país Este proceso Ha fortalecido O ha debilitado El PRR Mire Definitivamente Cuando usted ve Que hay La elaboración Y que estamos en vía De presentarle al país Una gran alianza electoral En efecto Ese movimiento Que procura Que nuestro partido Continúe en el gobierno Más allá del año 2024 Queda establecido Claro está Cuando usted va A conformar Una gran alianza Se hablan de más De 20 organizaciones Políticas Alrededor del PRM Usted tiene que hacer Concesiones En esas concesiones De una u otra manera No todos los compañeros Que desean aspirar A una posición Tendrán la disponibilidad Para hacerlo Ahí pueden generarse Algunas situaciones De malestar Que deben susanarse Con el tiempo Creo que es importante Eso Entonces Yo creo que Lo más significativo Lo más significativo En este caso Es seguir hablando Con los compañeros Entender el rol histórico Que juega el partido En este momento Hay una confianza Depositada Por la mayoría Del pueblo dominicano Primero en las elecciones De 2020 Luego en cada una De las encuestas Que se desarrollan En el país Donde la gente Valora El esfuerzo Del gobierno Del presidente Luis Abinader Yo creo que nosotros No podemos poner eso En juego Hay unas altas expectativas De parte de la sociedad Dominicana Alrededor de este gobierno Y nuestro partido Y debemos continuar Trabajando unidos Por el fortalecimiento De la organización Porque hay un compromiso Que ya va de carácter Partidario Con fortalecer Nuestra matrícula De alcaldes Y de directores Distritales Y municipales Fortalecer Evidentemente Nuestra matrícula En la Cámara de Diputados Y en el Senado De la República Y lo que quiere la mayoría Del pueblo dominicano Evidenciar En las encuestas Que nuestro partido Continúe siendo gobierno Más allá del año 2024 Perfecto Entonces ¿Qué hace el PROPEP En la Altagracia Sábado y domingo? Bueno Nosotros tenemos Una serie de acciones Aparte de las jornadas De inclusión social Hemos estado También desarrollando Encuentros Con nuestro programa Cerca de Ti Gente que no puede ir A las jornadas De inclusión social Por un tema de distancia Nosotros vamos también Y de una u otra manera Algunos de esos servicios Que están a grandes rasgos En las jornadas De inclusión social Las acercamos En jornadas Un poco más pequeñas Vamos a tener Un par de encuentros Ahora Para generar eso Y estar cerca de la gente Aquellos que no pueden Trasladarse A las jornadas De inclusión social Pues entonces Nos verán ahí En distintos lugares Distritos y demás Y eso lo estamos haciendo A escala nacional En cada una de las provincias Que visitamos Mañana vamos a continuar En otra zona Desarrollando Este tipo de entregas Este tipo de acciones Sociales Y también Jornadas de inclusión social Una nueva mañana Para la Altagracia La idea es Agotar Como lo estamos haciendo Desde el pasado jueves Una presencia significativa De las acciones sociales Del gobierno En la región este Iniciamos el jueves En la Romana Ayer estuvimos En San Pedro de Macorís Y en Atomayor Y hoy Y mañana Aquí en la provincia De aceptar De aceptar el pedido De los perremeístas Y el presidente Embarcarse En una reelección ¿Por qué debo yo Votar por Luis Abinale? Fíjese A nosotros Como partido Y como gobierno Nos sobran las razones Para explicarle Al pueblo dominicano Por qué el presidente Debería agotar Un nuevo periodo Constitucional Yo creo que ese es Un elemento Que a nosotros Nos sobra La oposición política Yo creo que se ha quedado Un poco sin argumento Para explicarle Al pueblo dominicano Por qué quieren volver Pero nosotros Si tenemos los elementos Necesarios Para explicarle a la gente Por qué debemos continuar Lo primero es Que el presidente Luis Abinader Asumió el gobierno En medio de una pandemia La primera en más de 100 años Se comprometió La salud pública Del pueblo dominicano Y la salud privada también Y la economía De los más vulnerables Tuvo que desarrollar Una campaña importante Para mitigar Los efectos del virus Y también Para desarrollar Una ambiciosa Campaña de vacunación A un costo superior De los 200 mil millones De pesos De una u otra manera De una manera de eso Atrasó Los grandes proyectos De desarrollo social Y económico Que se habían ofertado En el marco De la campaña electoral Para poder completar Esas obras Que están transformando La Alta Gracia Y la República Dominicana Necesitaríamos Un nuevo periodo Constitucional Pero aquí El nivel de estabilidad Cuando usted analiza Los números en frío Que hay una inversión Extranjera directa Que ya supera El umbral De los 4 mil millones De dólares Eso no tiene que ver Con política Eso tiene que ver Con el nivel de estabilidad Que inspira Y la confianza Que inspira En actores locales Y extranjeros El gobierno Y el presidente Entonces ese ambiente De estabilidad Nosotros debemos garantizárselo Al pueblo dominicano En un nuevo periodo De gobierno Con Luis Abinader Como presidente De la República Usted va área por área Va a encontrar Un esfuerzo importante Y es lo que la gente Reconoce en las encuestas Y por eso En las encabezas Por ese reconocimiento Del pueblo dominicano Que a pesar De situaciones adversas Como una pandemia O un conflicto geopolítico Entre Rusia y Ucrania Que usted me podría decir Bueno, pero eso queda muy lejos Pero yo le diría Mire, eso ha estado teniendo Un impacto muy significativo En economías desarrolladas Y que no Por qué no decirlo En economías en vía de desarrollo Como la República Dominicana Por todo eso y mucho más Un nuevo periodo constitucional Podría garantizar Estabilidad Paz social Desarrollo social Y económico A esta transformación Que ha iniciado Luis Abinader Desde el punto de vista Institucional Democrático Social Político Y democrático En el país Y esa transformación Es irreversible Por eso y más Cuatro más para el PRM Y Luis Abinader Señores, un aplauso Para nuestro invitado Gracias Él es Roberto Ángel Sarceo Él es Madre Aníbal Ella es Arachide Nuya Yo soy José Luis Peña Y esto fue Hola Gracias 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 Música